Inventar 17 BEA 2481 corresponde a un vehículo Chevy modelo 2007 color blanco con rosa Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera rota igual que su faro derecho, su cofre dañado Cuenta con su emblema, el faro izquierdo también roto Su marco radiador dañado en la parte superior Varios componentes del motor dañados como su radiador, condensador, las líneas, las mangueras rotas, el portafiltro también Cuenta con su batería, su computadora Alcanzamos a ver las cubiertas de la banda de distribución rotas Igual que la banda, su polea Alcanzamos a ver cómo se encuentran Parte del motor Cuenta con rines placasero, con sus llantas desgastadas, un 30% de vida Su parabrisas estrellado, las puertas, ligeros rayones, el espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela Los asientos cuentan con fundas El vehículo es estándar, no cuenta con estéreo Cuenta con tapetes Su interior sucio Su cartón de la puerta Rayado La manija incompleta Pasamos al interior Vestiduras sucias Cuenta con sus tapetes La antena incompleta Su costado rayado Igual que su fascia La tapa cajola descuadrada Costado derecho rayado Igual que su fascia La llanta trasera Completamente baja También desgastada Posiblemente dañada Ambas puertas Presentan varios rayones Varias abolladuras Su espejo completo Su parabrisas estrellado Coloca en el